Música Hola miércoles que tal gente humana de la tierra yo mi nombre es YAR199 y estoy en un nuevo video y estoy aquí con madre mía Willy compañero que es aquí Ay su madre, ni Obama Hola miércoles, ni Obama puede grabar con Kirito, a su madre Debes de sentirte importante chavo No te veo, a la miércoles Aonde rayas esta el cofre de afuera me estan... me estan roleando No, hay veces que los dos están adentro de los dos cofres Nada ya lo encontre Oh what? Tengo salte elevado Yo tambien Alguien voto por un efecto Madre mía Compañero que esto se va a descontrolar demasiado Va a estar muy difícil Controlar A su madre tu Hostia Willy compañero Hostias Me tiraron Ya tan rápido Ah ya te vi Se me ve el skin Si, no Te veo como Alex Matición Oye el video que hiciste de mil maneras de morir Te quedo bien chido A su madre tu Haz de cuenta que lo estaba viendo en la TV A la miércoles ya no ya Que yo soy productor de Televisa A su madre Me dieron un TV y novelas A su madre La escena esa de A la miércoles de la novela La que grita Que haces besándote con Alicia Me tiraron Joder Yo la grabé Ay su madre Craya a usted por puto Y se cayó Tim, Tim Madre pucha Maldición Avisa usted Pero avise Cabrón Me hiciste un crítico Me bajaste como tres corazones A su madre Que estoy Eh Todos los esteroides Y los hacks Es la cabrón Ay me tiraron No mames No, 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 no Si a mi también me tiraron Quien sabe quien Pero me tiraron Dos Cuatro 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 huesos A la miércoles El mapa cuatro No, no Es que Es que tú Tú A la miércoles Yo, yo Dice mi hermano Que cuando yo Estoy dormido Y hablo dormido Digo no, no Es que Es que tú Es que tú Ah su madre Dices no, no Si Que dices más Dime vaquero O qué Dime vaquero Vaquero Madre mía A su madre Esos sueños Tienen nombres Compañero Eh Se llaman Sueños Húmedos A la miércoles A su madre Soy bien Pro Papu Madre mísima Willy A la miércoles No 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 Alas Se murió A la verga Manera de morir Número Doscientos quince Al suelo Al suelo Al infinito Más allá A su madre Tú Ah su madre Andas todo desnudo Ya Te jodas A su madre Un violador Está al lado de mí Mamá Ah ¿Quién es? Se llama Edson A su madre Lo voy a matar Al principio Ah si El primero Así es A su madre Le hablan al popular ¿Qué? El de mi hermano El de mi hermano El de mi hermano A su madre A su madre A la miércoles Que ha aparecido un Un yo que sé Apareció un Charmander De nivel 72 A su madre A su madre Mi sobrino Es el que ya ha agarrado Hasta el Virus del papilomo humano Ha agarrado ya Madre mía Está cabrón Es que a él si le funcionan Los cebos A mi no Igual el El incienso A mi no me funciona No sé por qué Los cebos Como los que pone Luzu Sí Madre mía Madre mía Luzu Ah cabrón Hay un Vato acá arriba Y lo acaba de ver Creo que Ha muerto Oigo dinamita A su puta madre Tengo un enderpearl Me la juego A su madre Y lo tengo todo grabado El voló y se pelló Acá por la pared Ah su madre Kirito en luz Alá ya te vengué La muerte Aunque en realidad Te caíste solo Ya sé Se me olvidó Presionar el espacio A su madre Eso pasa por comprar Teclados chinos Del mercado Ya sé Ya sé Esa madre A su madre Me aventaron Una poción A su madre Ah está arriba Ya sé Árale por puto Tíralo Eh no le puedo pegar Tú Ahí está ya Maldición Eh hielo Con la La de Frozen ¿Cómo era la canción? Libre soy Libre soy Libre soy Ya no sé Qué chingar Libre soy Libre soy Mi hermano es el que Sí se la sabe Ah su madre Quemando gente Desde tiempos Inmemorables Ya no ya Para que veas Su madre tú Es que Libre Tenemos una Una prima Que Cada vez que viene Pues Mi Mi tía Le descargó La película De Frozen Ah su madre A toda la ilegalidad Tú Eh ya Ya sé Y la pasó A nuestra Bueno A su memoria Y cuando viene Se pone a verla Y mi hermana Ahí anda En plan de que La va a ver Yo también Ya no ya Tengo lag eh Eso si te lo vengo diciendo Ah la miércoles Mataron sujeto Con lag No sé si él Era el que tenía El lag O yo era el que tenía El lag El chiste es que Murió Porque le voy a morir ¿Qué dices? Hacker Tu jefa Cabrón Esto Es el hack Que hasta Vegetta usa Se llama Lag A su madre Ya se murió Ledston Si Como lo supo Aparece en el chat La miércoles Ah la miércoles Ah su puta madre Tu Se quedó todo loco Eh creo que es chica Me tira A la ti A su madre Hay un sujeto Que está viniendo Hacia mi isla Creo que quiere Venderme algo Usted Que me quiere vender Me quiere vender algo No sé qué Droguita dura A la miércoles Me la juego Está encima de mi ¿Sabes? Lo voy a tirar A la verga Eh cuando me caí Quites a la verga ¿Qué? Cuando me caí Fue en plan Del humano retrasado Y no tiene cura Parte Ocho Vas a salir En la parte nueve Tú Para que veas Va a salir usted En el humano Es retrasado Y no tiene cura Parte En nueve Que será subido Dentro de dos años Eh ya sé Estoy famoso Ya no ya Te van a decir Retrasado A su madre Tu Pero voy a ser famoso Este sujeto Tiene muchos huevos ¿Qué? What the fuck Con este Puckin hacker Ahora le vayas A la verga Usted Eh se escapa Se lo apela El mundo Pinche pendejo Oye Tranquilo Viejo A su madre El hacker Le digo a mi hermano Que me pegó Con una liga A su madre Tú Te trolearon Troleado Troleo A niño rata Sale mal Su Hermano Le pega A su madre A su madre A su madre Ya no ya Ahorita la va a pegar No sé ¿Qué pasó? A su madre Tú cuando Deje de grabar Va a correr Sangre Para que veas Para que veas A su madre Ahí se coló Su risa Ya no ya Se metió en el metraje O fue él O fue una De esos sonidos Que pasan Que son de fantasmas Ay me caigo Bueno Pues si les ha gustado Denle like Compártanlo Con sus tías En facebook Para que les comenten Amén Y ya saben Nos vemos En el próximo video Ya adiós ¡Gracias!